Bueno, buenos días a todos, especialmente a los oyentes de Fogón en Fogón en la Argentina y a los oyentes de Radio Frecuencia 808 de Salinas. Con un saludo muy especial a nuestro querido Roberto, apoyando siempre a la Brigada André de Pascua en todos los eventos, en todos los murales y en todas las actividades. Brigada André de Pascua es la que hoy, en el día de hoy, nos convoca a una pintada en un lugar que es emblemático, es museo, es historia, memoria. De este lugar, donde funcionaba la Federación del Vidrio, el sindicato de la Federación del Vidrio, de este mismo lugar, en la noche del 26 de junio se decide ir a la huelga general. La huelga general que duró 15 días, que fue una huelga histórica hasta ese momento. En el mundo no se conocía una huelga general que hubiera durado tanto tiempo. Si se trata de récords, 13 días duró la huelga general en Argelia. La nuestra duró 15 días. Pero antes de hablarles de ese tema, que es el que nos convoca, quería contarles un poco qué es la Brigada André de Pascua. La Brigada André de Pascua es una brigada de compañeras, compañeros, jóvenes veteranos, veteranos jóvenes, que venimos de la década del 60. Nos unimos con el afán de aportar de una manera amplia, de una manera, como llamamos nosotros, profundamente Frente Amplista, al acervo nacional, social, político, sindical, gremial. Nuestro aporte en la agitación es justamente el plasmar murales a lo largo y ancho de Montevideo y de todo el país. Y como decíamos, pintamos con sectores políticos, pintamos con el Frente Amplio, por supuesto, sectores políticos, sindicatos, gremios. Pintamos también en la calle del arte. Hemos pintado por Benedetti, hemos pintado por Galeano. Pintamos con las ollas populares y con todo tema social que nosotros entendemos amerita darles una mano en la difusión y por intermedio de un mural que generalmente es un grito en el muro, así lo tenemos definido, tratamos de que el aporte sea un aporte más calificado del heroico aporte que muchos y muchas agitadores hacen en todos los muros de Montevideo que también tienen el mismo valor que los murales que hacemos nosotros. Nos convoca, como decía antes, y hoy es el inicio, 14 de junio. Vamos a estar pintando hoy, mañana, pasado y el sábado. Desde ya invitamos y utilizamos este medio para extender la invitación a todas aquellas y aquellos que quieran participar de este mural histórico, histórico porque estamos en un lugar histórico. Bienvenidos. Una vez más, gracias.